Un día espectacular se vivió en Miami, un poco nublado, pero con sol. Vamos a pasar ahora con nuestra meteoróloga Elena Tabrao y el pronóstico para la semana que recién comienza. Buenas tardes, Elena. Muy buenas tardes para ti, Mario, y nuestros televidentes. Bueno, durante este domingo disfrutamos de condiciones secas en todo el sur de la Florida y temperaturas cálidas. Miren, Miami reportó hoy la máxima en los 85 grados, pero hacia la zona de Hialeah y Kendal las temperaturas máximas alcanzaron hasta los 87 grados. En los callos de la Florida también temperaturas cálidas. Maratón hoy reportó 90 grados de temperatura máxima. Los vientos en toda nuestra área continúan moderados, soplando del este, sostenido entre 12 a 15 millas por hora, con ráfagas llegando durante esta tarde en la ciudad de Miami hasta las 20 millas por hora. 22 millas por hora en Fort Lauderdale y en Hongse también ráfagas de viento en esas 20 millas por hora. ¿Qué pasará durante el resto de la tarde-noche, específicamente en la costa este del sur de la Florida? Continuaremos con condiciones secas, cielos mayormente nublados, y la temperatura mínima esta próxima madrugada en Miami estará descendiendo hasta los 69 grados. Sin embargo, durante las primeras horas de esta noche se espera hacia el interior y la costa oeste del sur de la Florida, lluvias y algunas tormentas desplazándose. Mañana lunes comenzaremos la semana laboral. En la mañana, un 20% de probabilidad de lluvia sobre la ciudad de Miami y Fort Lauderdale. Pero en la tarde, las lluvias y tormentas se van a enfocar nuevamente hacia el interior y la costa oeste de nuestra región. En cuanto al pronóstico extendido, ¿qué pasará aquí en Miami inicios de la próxima semana laboral? En cuanto a las temperaturas, bueno, las máximas estarán oscilando entre los 84 y los 85 grados, y a partir del miércoles estarán regresando nuevamente las lluvias y tormentas. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo. Gracias, Elena. Las autoridades ya han identificado.